La placenta, desde un punto de vista fisiológico, es un órgano intermediario durante la gestación entre la madre y el feto, que se adhiere a la superficie interior del útero y del que nace el cordón umbilical. Permite la absorción de nutrientes, eliminación de residuos y el intercambio de gases. Actualmente en Chile, contamos con una norma general técnica que garantiza el derecho de las mujeres a disponer de su placenta, respetando sus prácticas culturales y manejo sanitario de su entrega. Requisitos para la entrega de placenta. Solicitud voluntaria de la mujer. Solicitud con anticipación, tal que permita evaluación médica de causales de exclusión. Firma de solicitud de entrega de placenta, en la que se compromete a destinar su uso sólo para prácticas culturales que considere relevantes. No contar con causales de exclusión para la entrega de placenta. Las causales de exclusión para la entrega de placenta es el diagnóstico de enfermedades o infecciones, tales como el virus de VIH, hepatitis B y hepatitis C. Indicación médica de estudio de placenta. Manejo de la placenta. El retiro de la placenta desde el establecimiento será desde el alta de la mujer hasta las 72 horas posparto. Mantener la placenta en su envoltorio original hasta el momento de la práctica cultural. Evitar extravíos. No eliminar en basura común ni alcantarillado. No almacenar en refrigerador con alimentos. La placenta debe ser entregada en doble bolsa de plástico transparente, impermeable y rotulada con el nombre de la usuaria, RUT, fecha del parto y peso de la placenta. Se recomienda que el traslado de la placenta hasta el domicilio se debe realizar en un cooler que las proteja de las temperaturas altas.